Como le decíamos hoy, la letra es la letra E. Nuestra lista es la 501, letra E, la María Eva. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué tenemos nosotros como proyecto? Tenemos un sinfín de proyectos y vamos a rendir cuenta en las unidades de enlace, que es uno de los proyectos que tenemos, que vamos a tener en cada uno de los departamentos. Si nos da la posibilidad a la ciudadanía chaqueña, vamos a tener en cada uno de los departamentos para que ellos puedan ir y ver que rendimos las cuentas de los proyectos que presentamos, de aquellos proyectos que estamos acompañando y de aquellos proyectos que ellos nos acercaron a nosotros para poder llevarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que también a la vez, y muchos nos preguntan, ¿por qué van con boleta corta? ¿Por qué tienen boleta corta? Te explicamos por qué. Porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que es parlamentario. Creemos que es un gasto innecesario de tener la lista de parlamentarios cuando podamos tener solamente la de un candidato a presidente y la de un candidato a diputado nacional. Los parlamentarios los podemos elegir de los diputados nacionales ya electos y podemos darle un ayudamiento mejor de la minoría, que sean de la minoría. Los 24, que son del segundo grupo, tienen que ser los diputados uno de cada provincia, pero de la minoría. Y los 19, del distrito único, de la capital, que sean los senadores. Entonces ya tienen su dieta, ya tienen su plata y no tienen que generar un gasto alerario del pueblo. Por eso nosotros necesitamos eso. A la vez con esto, queremos también traer la oficina anticorrupción acá a la provincia del Chaco. Esa oficina anticorrupción ahora se encuentra en Buenos Aires y está a Cepala. No lo sabemos por qué, pero queremos que funcione y que después ponga una base en cara a la provincia de la Argentina para que todos los actos de corrupción, ya sean locales o federales, se puedan canalizar por ahí y dar la condena necesaria que tienen que ser y las investigaciones para que se concrete. Porque hay muchos actos de corrupción que no se han solucionado porque quedan en la nada o quedan archivados. Entonces con esta oficina anticorrupción nacional en la provincia del Chaco podemos generar la seguridad que necesitan todos los chaqueños. Y un agitamento más que tenemos en nuestra propuesta es que todos aquellos que tienen los planes sociales no se les va a cortar el plan social. Y les explico por qué. Una empresa que quiera absorberlo va a poder llevar a esa persona y esa persona va a conservar por dos años mientras se capacita, mientras está trabajando en esa empresa y cobrando también su sueldo no va a perder ese ingreso de la beca social para que pueda capacitarse. Una vez que quede de planta y se capacitó, esa persona puede optar por seguir con el plan o directamente trabajar en una empresa. ¿Esto hace por qué? Porque todos los ciudadanos y los grandes empresarios están pidiendo empleo que ellos quieren dar pero la gente no quiere perder su beca. Entonces nosotros queremos ver la posibilidad de que trabajen. También va a generar esto a que no haya una persona que los comande y que se enriquezca. Vamos a hacer de esa forma que se solucionen todos estos problemas para que no haya piquete. Entonces las personas van a tener trabajo. Aquí también viene a correr otra cosa con el tema de la boleta. ¿Por qué queremos la boleta corta y estamos implementando y queremos llevar el bus, la boleta única de sufragio? ¿Para qué? Para que todos aquellos ciudadanos de bien puedan ir a votar y concurrir en demasía y voten al que ellos quieran porque van a tener dos formas de votar. ¿Papel o electrónico? El papel es lo más fácil y lo más seguro. Entonces van a tener esa posibilidad de llevar e ir y llegar y no se va a imprimir tanto. Entonces tenemos de esa forma que la provincia del Chaco, en donde nosotros estamos implementando que la provincia del Chaco sea acreedor ambiental mundial, podamos nosotros generar todos los procedimientos para que ese proyecto pueda surgir y no haya deforestación en la provincia del Chaco. Eso es lo más clave. Y a la vez nosotros con todos estos proyectos también implementaremos lo que es la Universidad Nacional del Impenetrable. Llevar la universidad que solamente en este momento tenemos en el departamento San Fernando, tenemos acá en lo que es un caos y nos faltaría una más en el Impenetrable chaqueño. Ya que está llegando la fibra óptica y está llegando el asfalto, también con eso nosotros podemos llevar la universidad y con las carreras de grado, con las carreras técnicas y con las carreras de salida laboral inmediata. Hace esto que no solamente en esa zona, porque hemos hecho las averiguaciones correspondientes y nos han dicho que no solamente van a ser del Impenetrable, San Sanito, Compella, Miraflores, El Espinillo, también van a concurrir de la vecina provincia de Formosa, van a concurrir a esa universidad. Esto quiere decir que estamos en el buen camino y queremos que nos vote. Que este domingo 13 de agosto la haga corta y vote boleta corta a ciudadanos comprometidos que van a trabajar por el bien común, por el futuro de sus hijos, de nuestros hijos, de sus nietos y nuestros nietos para que tengan un buen vivir, una buena seguridad en la provincia del Chaco. Me presento, yo soy Roberto Valdón Fernández, me apodan Chiqui. Muy agradecido con esta nueva experiencia que voy a tener, porque soy un trabajador social. Vengo de la ciudad de Resistencia, hace un rato vengo de viaje, estuvimos en la zona de Villa Ángela y andamos a las corridas, visitamos Pastoril. Entonces, proponiendo esto, proponiendo la situación del pueblo indígena, somos tres comunidades, las cuales está el TOA, el Moscoví y el Huichi. Y nosotros queremos ser también la voz cantante de nuestra provincia. Queremos ser partícipes de decisiones, queremos estar en debates, queremos dar nuestra opinión, queremos dar también nuestra sabiduría, porque nosotros entendemos que en cada zona donde nosotros estamos, sabemos lo que necesitamos. Entonces, la universidad, el turismo, nuestra cultura y el trabajo en conjunto para esta provincia es muy grato, porque entonces en comunidad siempre estamos conectados. Nosotros siempre peleamos sobre el medio ambiente y el medio ambiente es muy importante para nuestras vidas. El agua, los árboles, todo lo que se refiere a lo del monte. Entonces, ¿cuál es nuestra participación? ¿Cuál es mi petitorio? El proyecto que presentamos en la legislatura es, si hay una paridad de género, ¿por qué no también un hombre o una mujer del pueblo indígena? Sea de cualquier etnia, sea de cualquier partido, sea siempre alguien que esté participando dentro de las decisiones. Recién dije yo, que entendemos debatir, pero también sabemos proponer, y en las propuestas nuestras es similar a la del pueblo criollo. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos acá y sufrimos la discriminación. Ustedes saben que nosotros, en ese tiempo que hubo la pandemia, así sano, hubo una discusión muy fuerte con la ministra, que es hoy la doctora Centeno, en nuestro caso del barrio Toa, completo. Nosotros habíamos discutido mucho sobre el tema de la salud, porque se nos morían nuestros ancianos, se nos morían gente joven. Y decíamos nosotros, siendo sanos somos discriminados. Imagínense con COVID, entonces, las cuestiones de los hospitales, las cuestiones de la educación, las cuestiones de infraestructura. Nosotros también queremos colaborar con la provincia, queremos trabajar para la provincia. Somos trabajadores sociales, aprendimos mucho, estamos capacitados para poder enfrentar un montón de realidades. Y venimos desde abajo. Entonces, estos dos hermanos que están conmigo, la doctora Alicia, Jorge, son un buen proyecto para esta provincia. Son muy buenos representantes, yo estoy con ellos constantemente hablando, constantemente con ideas diferentes, pero también me dan la participación de poder explicar y también entender lo que ellos quieren hacer con la provincia. Entonces, nosotros les pedimos a la provincia del Chaco que vean un poquito que hay otra parte que protagoniza en el pueblo político, en este campo político. Y es la boleta corta, donde está Jorge, donde está la doctora Medina y estoy yo. Por eso yo les agradezco esta humilde participación que tengo en este lugar. Muchas gracias y buenas noches para todos. A toda la gente que está dentro de un mismo proyecto político, somos iguales. Le hemos reclamado al gobernador el tema de los piqueteros. Siempre le dijimos el tema de los piqueteros. Ese es un tema que le dijimos siempre. Que revea esa situación, que ejerza un control y que donde terminan los derechos de ellos, comienzan los muestros. Es decir, una ciudad sitiada. Nunca se pudo solucionar el tema de los piqueteros. Y la verdad que siempre fueron atendidos. Pero un círculo vicioso que nunca se pudo cortar. Y yo creo que está a la vista con todos estos acontecimientos que últimamente son de público notorio. Conocimiento está sucediendo. Así que nosotros somos gente que venimos a trabajar, queremos a trabajar, queremos trabajar. Nos conocen. Tal vez es poco lo que podamos dar. No hacer. Porque la verdad que tenemos muchísimas ganas. Estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. Es decir, estamos sin recursos, sin fiscales. Pero eso nos da más fuerza de trabajar, trabajar y trabajar. Que si la gente nos da una oportunidad, solamente una oportunidad este domingo. Y vote a nuestra boleta corta. Yo creo que la historia de Chaco va a cambiar. Porque vamos a ser personas que vamos a venir a dar la cara así como yo. Como yo estoy dando la cara ahora. Y decirle a la gente, esto hicimos en este mes. Y este lugar va a estar abierto mínimamente tres veces a la semana en horas de la tarde. Y vamos a llamar así como lo llamamos a ustedes a los periodistas ahora. Y rendirles cuenta cuántos proyectos presentamos para el beneficio y la felicidad de todos los chaqueos. ¡Hacéla, corta! ¡Hacéla, corta! ¡Hacéla!